... Estoy seguro de que todos sospecháis ya, y sabéis con certeza incluso, de qué personaje o de qué persona voy a hablar, ¿no? Aquí lo veis y efectivamente tenéis razón, voy a hablar de un boxeador voy a hablar de un boxeador, efectivamente, de un escritor y cronista de un jugador y experto en análisis retrospectivo también voy a hablar de un hombre que tenía unos amplísimos conocimientos en química en medicina también, ha sido comparado con médicos muy a menudo y también era un gran investigador, ¿no? Este hombre, además, era experto en la lucha que se llama Baritsu que es una mezcla de un arte marcial japonés, el yujitsu y de la lucha con bastón y paraguas callejera además era violinista y además era un gran lector, ¿no? A este hombre también le gustaba mucho fumar en pipa evidentemente estoy hablando de Sherlock Holmes, ¿no? Sherlock Holmes, aparte de todas las profesiones que he dicho y otras 30 más por lo menos, ha pasado a la historia como el mejor detective de todos los tiempos esa es la profesión por la que todos le conocemos pero tenía, ya digo, más de 30 profesiones Bueno, pues quiero hablar de Sherlock Holmes y quiero hablar de mi amistad con él una amistad que se remonta a varias décadas atrás que comenzó cuando mi madre me regaló Estudio en Escarlata que es también la primera aventura que se publicó de Sherlock Holmes y a partir de leer esa novela me aficioné a él y leí todas sus obras con verdadero entusiasmo y esta amistad se afianzó mucho en 1987 cuando dediqué, aquí estoy en 1987 aquí dediqué una libreta a Sherlock Holmes que llamé el método holmesiano en esa libreta precisamente lo que hice fue todo lo que iba leyendo acerca de Sherlock Holmes todos los conocimientos, los trucos, las herramientas y los mecanismos que él tenía los iba apuntando en mi libreta para conseguir imitarle y ser como él al cabo de casi 30 años en el 2015 he escrito un libro, tras dos años también de intensa investigación donde he vuelto a leer varias veces los 56 cuentos y cuatro novelas de Sherlock Holmes y he escrito un libro que se llama No tan elemental como ser Sherlock Holmes bueno, precisamente aquí veis que hay varios cambios un cambio en mi aspecto evidente pero aparte de este cambio en la libreta, si os acordáis ponía el método de Sherlock Holmes el método holmesiano y aquí hablo sin embargo en el libro esta es una página del libro de los métodos de Sherlock Holmes no existe un método holmesiano existen muchos métodos holmesianos Sherlock Holmes no tiene un único método que emplee sino que emplea una variedad tremenda de métodos diferentes él mismo lo dice dice, ya conoce usted mis métodos Watson, no dejé ni uno solo sin utilizar en mi investigación él mismo siempre habla en plural de sus métodos y no de su método bueno, pues este este hombre Sherlock Holmes aparte de ser un detective era sobre todo un detective científico la gran aportación de Sherlock Holmes al mundo de los detectives es llevar la ciencia al mundo criminal y cuando llevó la ciencia al mundo criminal en realidad era un buen representante de su época porque en la Gran Bretaña de su época se sentía una gran admiración hacia los científicos ¿por qué sentían los británicos tanta admiración hacia los científicos? porque gracias a los científicos se había construido el Imperio Británico el Imperio Británico se fabricó gracias a seguir el lema de Francis Bacon que fue canciller de la reina Isabel la reina sespiriana que dijo la información es poder dijo Francis Bacon siguiendo este precepto y siguiendo el consejo de Francis Bacon de observar la naturaleza sin cesar y de acumular datos Inglaterra primero y Gran Bretaña después empezó a medir a pesar a calcular a cartografiar todo el planeta y gracias a ese conocimiento en el que superó a todas las otras naciones construyó el Imperio el Imperio se debe a la información al dominio de la información por Gran Bretaña Sherlock Holmes efectivamente también es un obseso por los datos él lo dice datos, datos necesito datos no puedo hacer ladrillos sin arcilla le dice Watson efectivamente siguiendo los preceptos Baconianos Sherlock Holmes lo primero que busca es información datos donde pueda establecer teorías también dice en un momento dado dice es un error capital teorizar antes de poseer datos insensiblemente se comienza a distorsionar los hechos para que encajen en las teorías en vez de hacer que las teorías encajen en los hechos aquí en esta frase casi nos parece estar leyendo directamente a Francis Bacon porque este era uno de los consejos de Francis Bacon no hay que hacer teorías antes de tener los hechos hay que observar los hechos y a partir de ellos hacen las teorías ¿no? él mismo Sherlock Holmes decía tengo a gala no ir con prejuicios nunca y seguir con docilidad el camino que marcan los hechos como veis esta insistencia siempre en primero los hechos y luego las teorías hay que tener mucho cuidado con la intuición esa es una de las grandes lecciones de ser los Holmes todos confiamos mucho en la intuición pensamos que tenemos una fantástica intuición que nos hace saber cómo son los demás con un golpe de vista enseguida establecemos ya una teoría sobre la persona que vemos ¿y qué sucede? se dice la primera impresión es lo que cuenta y es verdad pero para mal no para bien ¿por qué? porque con esa primera impresión establecemos una teoría y a partir de ese momento todo lo que observamos intentamos que se ajuste como sea a esa teoría y ese es el error que debemos evitar debemos poner debemos escuchar a la intuición porque muchas veces es el depósito de toda nuestra experiencia previa nos suele dar una respuesta adecuada en el 90% de las situaciones pero siempre que nos enfrentamos a una situación nueva ya no funciona igual de bien la intuición y precisamente Célula Holmes en sus casos se enfrenta a ese 10% de situaciones que son completamente diferentes casos raros extravagantes como el doctor House que sabéis que está inspirado directamente en Célula Holmes y también se enfrenta a enfermedades raras más extrañas en las que la intuición no te da la respuesta adecuada aquí como veis otro rasgo de la ciencia de cómo lleva Sherlock Holmes la ciencia al mundo criminal dice no se fíe nunca de las impresiones generales muchacho concéntrese en los detalles esta atención al detalle a lo minúsculo a lo insignificante a aquello que nadie le ha dado importancia es uno de los rasgos fundamentales de la ciencia y es así como se construyó la ciencia moderna aquí veis las huellas dactilares no las inventó el Holmes pero las conocía muy bien cuando todavía mucha gente no las conocía y esa atención a lo pequeño en series como CSI veis la lupa holmesiana prácticamente ahí en CSI pues se ve como la ciencia por pequeñísimos detalles puede encontrar las soluciones de las cosas algo en lo que Holmes fue pionero y es evidentemente se considera un gran precursor de la ciencia forense y de la criminalística aquí veis en la época de Holmes este es un experimento curioso las placas de Huchen donde se daba una descarga eléctrica en la cara a la gente en el rostro y se producía movimientos automáticos como veis se quería investigar todo incluso saltándose un poco los límites de la ética muchas veces era con personas en manicomios alienadas etcétera aquí en el otro lado sin embargo veis otro detalle también de esta minuciosidad y atención al detalle que influyó directamente en Holmes o por lo menos en Arthur Conan Doyle porque es de Giovanni Morelli que era amigo de la familia de Conan Doyle ese era un experto en arte que se dio cuenta de que para distinguir a un maestro de un discípulo para distinguir a Leonardo de su taller por ejemplo de alguien que trabajase en su taller no había que fijarse en la apariencia general en la grandilocuencia del cuadro etcétera sino que había que fijarse en los pequeños detalles los pequeños detalles como las orejas las uñas los dedos especialmente de los pies ¿por qué? porque en esos pequeños detalles que parecían no tener importancia el pintor digamos se dejaba llevar y eran las huellas dactilares del pintor así es como realmente identificas a un pintor por la forma en que pinta la oreja ahí veis Manteña Botticelli pues son muy diferentes cada oreja es completamente diferente aquí otro ejemplo de este también contemporáneo de Holmes que son las placas de vertillón la antropometría que es un sistema anterior a las huellas dactilares también para distinguir a sospechosos lo que se hacía era tomarles 11 medidas de la nariz la oreja como veis también está muy detallada y con esas 11 medidas se podía saber si un sospechoso el que teníamos ahí detenido era realmente el que parecía ser ¿no? aquí veis que Sherlock Holmes le dice a Watson le dice su problema a Watson es que usted mira pero no observa tenemos que atender eso al detalle a la cosa pequeña etcétera pero además hay que saber ver hay que saber observar más que ver las cosas están a la vista para todos nosotros pero hay que saberlas ver y no depende de eso de ir al oculista y graduarte las gafas sino que depende de una graduación mental ¿no? de graduarte la mente de decir tengo que estar preparado para ver cosas inesperadas cosas que no sospechaba que podía haber aquí veis una mano por ejemplo donde se ven lo que se llama marcas ocupacionales donde Sherlock Holmes también es un pionero y influyó mucho en la disciplina que muestra que por las pequeños callos pequeñas heridas pequeñas manchas etcétera puede distinguir la profesión de una persona ¿no? precisamente las marcas ocupacionales Sherlock Holmes demuestra en sus aventuras ser un experto ¿no? según la labor que realiza por ejemplo si eres escritor antiguamente antes de los ordenadores siempre tenías aquí en el dedo un callo porque siempre el lápiz estaba aquí el bolígrafo estaba dando en ese lugar ¿no? si escribes con ordenador normalmente tienes unidades cortas porque al final siempre se te rompen de tecleas ¿no? ese es un rasgo más actual ¿no? aquí veis este asombroso monstruo ¿no? este asombroso monstruo que veis aquí es una pulga ¿no? es una pulga precisamente dibujada por uno de esos pioneros de la ciencia de la Royal Society precisamente Robert Hooke que fue el gran rival de Isaac Newton allí en la Royal Society y él dibujó esta pulga es un dibujo de Hooke y bueno para observarle para ver todos estos pequeñísimos detalles de la pulga realmente lo que tuvo que hacer fue entregarle su sangre tuvo que poner a la pulga en su brazo y dejar que la pulga fuese chupando su sangre y observando por un lado cómo funcionaba la pulga y además dibujarla ¿no? él el propio Robert Hooke cuenta dice la criatura era tan voraz que pese a no poder contener más sangre seguía chupando igual de rápido mientras con la misma velocidad evacuaba la sangre por detrás o sea que todo esto le sucedía en el brazo a Robert Hooke y literalmente aquí se jugó la vida porque esta pulga este tipo de pulga fue la que causó la gran peste que murieron millones de personas en Europa pocos años después de precisamente ese dibujo que publicó Robert Hooke Sherlock Holmes también Sherlock Holmes se somete a todo tipo de venenos a todo tipo de sustancias simplemente por amor al conocimiento por aumentar su conocimiento acerca de la realidad ¿no? bueno aquí simplemente quiero decir que estos métodos científicos Sherlock Holmes domina todos los métodos científicos aquí sale la inducción la deducción la abducción que no es ser secuestrado por extraterrestres es otra manera de método de inferencia no lo voy a explicar aquí pero digamos que él conoce todos estos la observación la experimentación y además otros de su propia cosecha ¿no? pero además de este carácter científico de Sherlock Holmes este poner a prueba por ejemplo la intuición etcétera tiene una característica si yo le definiese por una por una profesión aparte de detective detective científico lo definiría como lector Sherlock Holmes es un lector él mismo lo dice soy un lector omnívoro con una extraña capacidad retentiva para todo lo insignificante Sherlock Holmes lee mucho lee muchísimos libros tiene unos anales policiales donde le dice a veces a Watson páseme la M entonces le pasa el tomo de la M donde está Moriarty el gran enemigo de Sherlock Holmes por supuesto pero es más allá de un lector de libros y un lector de los textos tradicionales sino que ejemplifica lo que dijo otro gran prionero de la ciencia que es Galileo Galileo dijo en su momento el libro de la naturaleza está escrito en caracteres matemáticos y por tanto para descifrarlo hay que saber matemáticas cosa que ha demostrado la ciencia moderna que está descifrando todo el libro de la naturaleza gracias en gran parte a las matemáticas pero Sherlock Holmes también leía el libro de la realidad no en caracteres matemáticos pero veía signos en todas partes para Sherlock Holmes cualquier cosa es un signo un carácter una señal un texto todo se puede leer la manga de la camisa de una persona la forma del sombrero la mancha de barro rojizo en la bota de su amigo Watson todo se puede leer es un lector sobre todo él mismo escribió un libro que se llama el libro de la vida cuenta Watson que Sherlock Holmes escribió el libro de la vida donde cuenta cómo lee la vida y cómo lee la realidad incluso lee y eso es muy curioso Sherlock Holmes encuentra signos incluso en la ausencia de signos hay una aventura que se llama la aventura del caballo Silver Blaze estrella de plata y en esa aventura ha desaparecido un caballo Sherlock Holmes está investigando y en un momento dice que ya casi cree tener la solución y dice y la tengo debido al curioso incidente del perro a medianoche y todo el mundo le dice qué curioso incidente si el perro esa noche la noche que robaron el caballo no hizo absolutamente nada ni siquiera ladró ese es el curioso incidente dice que entren a robar un caballo y el perro no haga absolutamente nada significa algo significa que la persona que entró era conocida por el perro era seguramente respetada y querida por el perro y que por tanto no ladró por lo tanto podría ser su cuidador por ejemplo o sea que incluso la ausencia de un signo es un signo para serlo resulta curioso en otra aventura por ejemplo llega a decir en estos tres días solo ha sucedido una cosa importante y es que no ha sucedido nada en otra una aventura en la que han robado unos planos importantes bueno aquí precisamente esta capacidad de buscar signos es lo que hizo que Humberto Eco que sabéis el autor del nombre de la rosa el nombre de la rosa es un homenaje a Sherlock Holmes es Guillermo de Baskerville Baskerville es por el perro de los Baskerville de Sherlock Holmes la novela y Guillermo es Guillermo de Ockham otro de los precursores de la ciencia bueno pues el signo de los tres aparte del nombre de la rosa es un homenaje ya en su título a una novela de Sherlock Holmes que se llama el signo de los cuatro pero además es un libro en el que Humberto Eco y Thomas Ebeok hacen una antología de los precursores en honor a los precursores de la semiótica y esos precursores de la semiótica son estos tres son Charles Sanders Peirce filósofo pragmático americano Ferdinand de Saussure lingüista y nuestro querido Sherlock Holmes lo consideran en pie de igualdad como uno de los precursores de la semiótica un gran semiólogo ¿por qué? porque lee signos la semiótica se ocupa de la lectura de signos aquí vemos a Holmes leyendo precisamente un texto en este caso es un texto además cifrado ¿no? porque digamos que otra de las profesiones de Sherlock Holmes es que es criptógrafo es además capaz no solo de ver signos que nadie ve no solo de ver signos invisibles y la ausencia de signos sino que además lee signos que están codificados por eso el primer texto que veíamos al principio es estos muñequitos que vemos aquí pertenecen a una aventura de Sherlock Holmes que se llaman los bailarines ¿no? y precisamente pues supongo que todos habéis adivinado lo que pone con estos bailarines ahí ¿no? como ser Sherlock Holmes ¿no? efectivamente es el código que él descifra en esa aventura ¿no? finalmente quiero acabar con un consejo que daba el doctor Bell doctor Bell es el hombre que inspiró a Arthur Conan Doyle a escribir las aventuras de Sherlock Holmes porque parece que el doctor Bell era como Sherlock Holmes era un médico capaz de hacer las mismas asombrosas demostraciones que Sherlock Holmes al que Arthur Conan Doyle fue su maestro el doctor Bell en la Universidad de Edimburgo también fue maestro también de Robert Louis Stevenson ¿no? y entonces el doctor Bell que se sintió muy halagado al verse reflejado en Sherlock Holmes además decía que las historias de Sherlock Holmes tenían una una gran ventaja sobre las de otros detectives mientras que los otros detectives resolvían el misterio por un golpe de intuición milagrosa inexplicada e inexplicable sin embargo Sherlock Holmes lo explicaba explicaba cómo había llegado a la solución del misterio y decía esto hace que no solo sean un entretenimiento sino que además sean un estímulo que nos inciten a imitar a Sherlock Holmes que el lector además diga yo quiero hacer esto en la vida cotidiana igual que lo hace Sherlock Holmes lo puedo hacer puedo ver esos signos puedo descifrar la realidad precisamente vemos aquí otra vez a Francis Bacon que dice lo que distingue a la ciencia verdadera es que sus explicaciones extraen de las cosas todo el misterio le quitan el misterio la impostura sin embargo disfraza las cosas para que parezcan más maravillosas de lo que serían sin el disfraz la ciencia explica ese es el surgimiento de la ciencia viene del fin del secreto y de compartir el conocimiento así se creó la Royal Society acabando con el fin del secreto y con que los científicos compartieran sus conocimientos en vez de mantenerlos ocultos Sherlock Holmes dice lo mismo dice me temo Watson que me delato cuando explico las cosas dice los resultados sin mención de las causas impresiona mucho más si me callase como lo he hecho todo el mundo diría oh es maravilloso pero Sherlock Holmes dice pues lo voy a explicar y al final dice elemental es elemental pero lo que no es elemental es llegar a pensar como Sherlock Holmes realmente hay que hacer un esfuerzo hay que dedicar el tiempo que él dedicó y me permitiría yo un último consejo que es este no hay que ser como Sherlock Holmes sino que hay que ser Sherlock Holmes ¿a qué me refiero con esto? eso me recuerda lo hago por una frase de Goethe el autor de Fausto Fausto en su época viendo la admiración que había hacia los griegos de la época clásica que él también compartía realmente pero viendo que muchas veces era imitación servil y vulgar dijo no hay que ser como los griegos hay que ser griego es decir no hay que imitar las apariencias de los griegos estas cosas que parece que hacían los griegos hacer cosas parecidas sino que hay que situarse ante la realidad como los griegos se situaban con la misma que es como precisamente se situaban también los científicos y como se situaban también Sherlock Holmes con una gran curiosidad con una gran inquietud con una poniendo en cuestión tus propios prejuicios poniendo en cuestión tus ideas buscando los signos más allá de lo normal y más allá de lo aparente fijándote en lo minúsculo etcétera todas esas cosas que hemos comentado por tanto yo les animo a que vayan a las aventuras de Sherlock Holmes si no lo han hecho ya y que les sirvan de entretenimiento fabuloso entretenimiento y además de estímulo porque es un un gran estímulo para ser como Sherlock Holmes muchas gracias aplausos 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 aplausos